buen día mi querida gente del mundo del crochet como les va bienvenidos a otro vídeo más de este canal que se llama claudia barreiro crochet hoy te traigo esta maxi bufanda que ya la viste en las fotos del principio es una bufanda súper larga y muy fácil de hacer mide 2 metros 20 de largo gasté 300 gramos de hilado si los flequitos son cortitos bueno puedes reemplazar por por pompones por borlas o por los mismos flecos los flecos son cortitos porque quería darle todo el largo de la bufanda tiene 20 centímetros de ancho 25 centímetros de ancho y bueno como te conté 2 metros 20 de largo aproveché todo 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 lo más que podía para darle un par de flequitos y tener la bufanda bien larga la vengo usando hace un montón de años no pasa no 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 pasa un verano un invierno perdón que no la use un verano lindo sería que no la use y es muy fácil de hacer y con puntos que yo ya les he enseñado por acá así que aprovecho y se las traigo para que vean lo fácil que son de adaptar estos diseños esta está tejida con un cashmilon muy gordito muy gordito que lo tejí con aguja de crochet número 9 fíjense sí o podría haber sido también número 8 pero está tejida con la número 9 yo la voy a retirar y vamos a empezar a tejerla si les parece es muy fácil de realizar tiene múltiplo de 4 más 2 que quiere decir que vamos a repetir tantas veces 4 puntos o sea vamos a hacer tantas veces 4 puntos 4 4 4 4 4 4 hasta que lleguemos a la medida que necesitamos y le agregamos 2 para hacer la orilla y para que termine como empieza hacemos una letra en el dedo traigo la hebra y ajusto recordar que no tiene que ser muy ajustado y ajusto un poquitito y vamos a hacer 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 y ahora si le vamos a hacer 2 de orilla 2 de orilla ahora en este momento vamos a marcar esta última cadenita que dice y vamos a hacer tres cadenas que van a reemplazar a mi primer punto vareta ahora voy a lanzar corro el dedito para atrás y en la quinta cadenita base desde la aguja voy a pinchar y hago un punto vareta si así estaría empezando con dos puntos altos la vuelta lazo voy a saltarme dos puntos en la base y en el tercero voy a hacer una vareta pero que me quede un poquito estirada así así que la vamos a hacer un poquito floja lazo saco dos lazo saco dos lazada en el punto que sigue voy a pinchar y hacer una vareta también un poquito floja lazo saco dos lazo saco dos y ahora vamos a tejer acá los puntos de acá voy a tomar la lazada y voy a irme por detrás a buscar si la cadenita la primera que me salteé la primera de todas ahí está la vamos a empujar no quiero atravesar la mano está si o la podemos buscar por atrás traigo la hebra estiró un poquitito lazo saco dos lazos saco dos ahí se una vareta lazada ahora voy a buscar la segunda cadenita que me saltea si es la que está acá que queda escondidita acá la tenemos escondidita entonces traigo la hebra voy a buscarla por acá adelante pincho ayudamos con el dedo si necesitamos pincho traigo la lazada lazo saco dos lazos saco dos y ahora sí tenemos nuestras varetas cruzadas por eso te recomiendo que lo hagas o con agujita más grande y allí bueno con agujita más grande y las hagas un poquito sueltas porque esto va a tirar y va a tender a encoger nuestro trabajo ahora vamos a hacer dos varetas comunes en su lugar derechitas pincho y hago una vareta lazada pincho traigo la hebra lazo saco dos lazos saco dos vamos a volver a repetir la vareta cruzada o sea salteo dos puntitos voy al tercero pincho traigo la hebra estirándola un poquito lazo saco dos lazos saco dos lazada pincho en el punto que sigue traigo la hebra lazo saco dos lazos saco dos y ahora voy a hacer las de atrás si recorda metemos la aguja por atrás y vamos a buscar la primera que nos salteamos si vos lo vas a poder hacer más fácil yo no quiero tapar en la cámara con mi mano entonces giro un poquitito para verlo mejor traigo la hebra estir un poquito para que no me quede muy cortita la vareta lazos saco dos lazos saco dos y ahora vuelvo a ser la última vareta cruzada como la lazada voy hasta acá atrás busco el puntito que me falta tejer traigo la hebra lazo saco dos y lazo y saco las últimas dos y ahora sí para terminar por eso que le dije eran múltiplos de 4 más 2 para terminar hacemos dos varetas rectas comunes y sencillas 1 2 ahí está la segunda bueno ahora para girar es lo mismo vamos a hacerla desde los dos lados queda igual si entonces lo que podemos hacer es levantar dos cadenitas flojitas de subida para que no se nos haga un huequito con las tres cadenas o las tres cadenitas justitas justitas sí para que no nos quede huequito no se nos genere un huequito acá en el primer punto hago una vareta común y sencilla de las rectas lazada voy a seguir empezando de la misma manera o sea salteo estos dos puntos y acá voy a hacer en el tercero voy a hacer una vareta lazada en el que sigue hago otra vareta lazada y ahora voy a los de atrás pincho traigo la hebra lazo a esta saco dos lazos saco dos lazada me quedaría este puntito que está acá lo podemos pinchar desde atrás lo podemos pinchar desde adelante como hago yo pincho traigo la hebra lazo saco dos lazos saco dos y ahora sí voy a repetir las dos varetas rectas de separación entre varetas cruzado y vareta cruzada van dos varetas rectas y vuelvo a repetir las varetas cruzadas sí entonces salteo las dos primeras voy a la tercera y hago mi varetta cruzada en la que sigue hago la varetta cruzada nuevamente y ahora retrocedo y voy a tejer por atrás las dos que me salteé la perdón se me escapó ahí está la primera ahí está no quiero que se me escape la primera y la segunda que la puedo buscar acá la encontré acá muy fácilmente traigo la hebra lazos saco dos lazos saco dos y ahora si termino mi vuelta con dos varetas una y dos y la verdad esto es todo lo que tenés para hacer si este es todo el punto toda la trama es eso repetir repetir y repetir por el largo que vos quieras esta trama yo la voy a hacer un poquitito más larga y te voy a mostrar cómo se ponen los flecos con algún material de color contrastante para que lo puedas ver bien y vas a tener esta bufanda rapidísima súper linda y súper abrigadita para el invierno acá en argentina estamos en otoño empezó el otoño ayer así que nos estamos preparando con algunos trabajitos así muy abrigaditos para invierno ahora tejo un tramo más para mostrarte cómo se ponen los flecos otra cosa que quizás no la viste cuando llegamos al final de la vuelta vamos a pinchar en la última cadenita hacia la cadenita de arriba del todo para hacer el último punto vareta así yo en este caso hice dos para que no me quedara huequito y obviamente pincho en la segunda en la que está arriba del todo si vos haces tres pinchas en la tercera pero si no querés que te quede huequito con tres suele quedar un huequito a menos que las tejas más ajustadas bueno ahora sí voy a seguir avanzando bueno yo en este caso no quise empezar con una vuelta ni de vareta ni de punto bajo ni nada en el caso de que vos quieras empezar con una vuelta lisa de vareta o de punto vareta bueno en vez de empezar directamente con el punto podés arrancar por ese lado mis flequitos te los voy a poner no sé en la punta acá en el medio de las varetas cruzadas acá y acá lo vas a elegir vos el lugar yo te voy a mostrar mostrar un lugar para que vos veas dónde ponerlos o cómo ponerlos para las que no están muy cancheras y están recién empezando con esto pero cada uno va a elegir dónde pone los flecos si le pone flecos si le pone borlas si le pone pompones con pompones quedan re lindas las bufandas así que bueno cada uno elige vas a pinchar con tu aguja de crochet que tiene que ser más chiquita si vas a pinchar recordá hacerlo siempre del mismo lado o sea si yo pongo la aguja así en la lazada que cruza me va a quedar del otro lado si si yo la pongo desde abajo la lazada que cruza me va a quedar hacia arriba que es la lazada que cruza esto que te voy a mostrar ahora yo agarré mi mis hebritas si las estoy pasando para que se me escapó vamos de nuevo vamos de nuevo agarré mi horita las voy a pasar con cuidado que no se me escapen que vayan parejita así y esto es lo que yo digo la lazada que cruza vos las estás sosteniendo por acá metes los deditos traes y ajustas estas lazadas que cruzan van a quedar si del lado donde vos pasaste la aguja o sea del lado donde te queda la aguja cuando la pinchaste la cabecita de la aguja donde la pinchaste si yo la meto de atrás hacia adelante las hebritas me van a quedar 100 siempre hacia adelante o sea que no gires el tejido a medida que las vas pasando porque si no estas lazadas te van a quedar unas por delante y otras por detrás y eso queda destrolijo después esconde las colitas antes de empezar con la cola con los flecos y eso va a hacer que cuando vos las escondes y vos le ponen los flecos después quedan bien atracadas quedan bien apretaditas y no se salen es un proyecto más que rápido súper rápido súper abrigado con mucha textura con mucho calentito que nos da en invierno cuando hace mucho frío necesitamos que nos abrigue el cuello y aparte queda súper linda que te llega hasta la rodilla o abajo de la rodilla a mí me encantó es un proyecto súper fácil para tejerse en una tarde de series cafecito y una aguja de crochet y cuanto más gordito es el hilado y la aguja más grande más rápido se teje así que no te pierdas este proyecto a celos y va a entrar el frío en tus pagos este y si no guarda los con un me con ponerle me gusta y te va a quedar guardado en tu carpetita de me gusta dentro de tu canal dentro de tu youtube y ahí lo vas a poder encontrar siempre si te gustó te invito a que veas algún otro proyecto por ahí arriba algún punto alguna otro trabajo chiquitito este te invito a que me dejes un comentario pidiéndome algún tutorial y si nunca viste un vídeo mío y esta es la primera vez y te querés suscribir me encantaría que te suscribas es obviamente totalmente gratis apretas la campanita youtube te va a avisar cada vez que suba un nuevo vídeo y no te vas a perder nada vas a ser la primer persona en verlo te mando un beso grande espero que te haya gustado el vídeo muchísimas gracias por estar ahí muchas gracias por estar a mis amigas de siempre que están acá en los estrenos de los vídeos les mando un beso grande y recordar que si lo podés soñar lo podés tejer chau chau